Bueno, muy buenas tardes Solano, vecinos de Quilmes. La verdad es que yo quiero arrancar contándoles algo que me pasó. Cuando bajamos de la camioneta, no hablemos de los quilombos de los otros, que se arreglen ellos. Imagínense si no se ponen de acuerdo en una primaria lo que pueden llegar a hacer gobernando, imagínenselo, imagínenselo. De los quilombos de ellos que hablen ellos y lo expliquen ellos, nosotros contémosle a los argentinos cómo va a ser para adelante. Pero yo quiero arrancar contándoles algo que me movió porque me pasó muchas veces como intendente y me pasó recién con Mayra y con la Secretaria de Obras Públicas que está ahí sentada, con Ceci. Cuando empezamos a caminar y los chicos se empezaron a acercar y a darle beso a Mayra y a mostrar cómo disfrutaban su lugar y cómo se organizaban en clubes, las vi a las dos bastante emocionadas, a una inclusive con algún lagrimón. Y en realidad lo que tiene que ver esto es con cómo sentimos a la hora de entender que gobernar es transformar sueños en realidad. Cómo sentimos a la hora de tratar de mostrarle a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, que cada metro cuadrado que vamos mejorando, de alguna manera es la satisfacción del deber cumplido, pero sobre todo es la satisfacción personal de ver que hay otros que se realizan. Seguramente cada semana por este polideportivo pasen entre 30 y 50.000 vecinos de Solano, algunos pateando la pelota, otros haciendo gimnasia, otros haciendo actividades culturales y artísticas, algún jubilado haciendo simplemente caminata o tomando mate, o zumba, o las clases de zumba. Y en realidad esto que terminó Mayra y que para ella es la satisfacción de haber cumplido como las mil obras que están terminadas o en marcha en Quilmes y que fueron parte del compromiso del 2019, tiene que ver con cómo sentimos a la hora de gobernar. Nosotros sabemos que gobernar es tomar decisiones y enfrentar problemas. Cuando Cecilia y Mayra decidieron cambiar esto era un basural, un terreno ferroviario, había que hacerse de los papeles, había que planificar la obra, había que pensar cómo integraba el barrio, había que pensarlo en términos de iluminación en función de la seguridad de los vecinos. Y de alguna manera eso es gobernar, agarrar un problema, tratar de pensar la solución, resolverlo y después con esa lágrima, con esa sonrisa, ver cómo nuestros vecinos lo empiezan a disfrutar. Y nosotros, tal como les contaba Mayra, nos toca vivir un tiempo muy especial. La Argentina quedó anclada a un acuerdo con el fondo que fue una deuda que fue para financiar fuga, los dólares que le pedimos al fondo no están ni en obras, ni en escuelas, ni en jubilaciones, se fueron, se fueron de la Argentina porque la decisión de ese gobierno, del gobierno de Macri, fue pedir plata prestada para permitir la fuga de capitales y el repago de la timba financiera. Y desgraciadamente con ese problema tenemos que convivir hasta que tengamos la posibilidad, que es lo que nos proponemos, de volver a ser un país soberano. Y volver a ser un país soberano se construye pensando para adelante que de alguna manera a la hora de sentarnos al acuerdo con el fondo hay cosas que no hay que resignar. Les voy a poner un ejemplo, Mayra hablaba de obras neutralizadas en el camino como una forma de contar que en el 2019, por el acuerdo con el fondo, el gobierno anterior paró el 70% de las obras que había en la Argentina, el polideportivo Néstor Kirchner acá en Quilmes como un ejemplo. O agua, o cloacas, o tantas otras obras. Y la verdad es que eso se tradujo en plata en un porcentaje muy chiquitito, 0,4% del PBI en inversión pública. Nosotros, a pesar de tener que convivir con el fondo, seguimos sosteniendo nuestro nivel de inversión en 1.7% y ustedes me dirán, ¿qué es eso? Es simple. Pudimos seguir haciendo polideportivos como este, pudimos seguir haciendo pavimentos como los que se están haciendo en Quilmes, pudimos seguir comprando patrulleros como los que entregamos hoy a la mañana, pudimos seguir poniendo cámaras de seguridad como las que estamos poniendo, pero sobre todas las cosas, pudimos seguir adelante con un proyecto de transformación que tiene que ver con que cada vivienda que entregamos, cada metro de agua que construimos, cada metro cuadrado de polideportivo, de plaza que hacemos, en realidad es devolverle dignidad y un ámbito de protección a nuestra gente, porque en el fondo la discusión es para adelante o para atrás, como decía Mayra. Para atrás están queriendo volver los que hace 40, hace 20 o hace 4 años ajustaron jubilaciones, recortaron la plata de las universidades, pararon la obra pública, quieren cobrar la universidad, pararon las obras en los hospitales, eso está para atrás. Y para adelante está pagarle al fondo para que la Argentina sea soberana y sacarlo definitivamente de la Argentina. Para adelante está más universidades en el Gran Buenos Aires, para que los hijos de los trabajadores vayan a la universidad, para adelante están más becas educativas, para adelante están más polideportivos, para adelante está la seguridad, para adelante está el trabajo de nuestra gente y para adelante está el futuro de nuestros hijos. Por eso a Quilmes y a toda la provincia, con Axel, con Guado, con Mayra, nunca para atrás, vamos para adelante, para adelante está el camino de la Argentina y ese lo tenemos que construir desde Unión por la Patria, abrazando a todos los argentinos. Muchas gracias compañeros.